Mírate, escúchate, que te ha pasado a ti Sabes que se acabó la incerca de ti Donde ha quedado toda tu ilusión Y has caído en la tentación Y has caído en los años buscando solución Dando el palo a la peña para tu razón Con la ferva de un pato que voy a volar Dime ahora, si hoy no es feliz de verdad Mírate, escúchate, que te ha pasado a ti Mírate, escúchate, que te ha pasado a ti Tu propia muerte, tu propia muerte Al final encontrarás Tu propia muerte, tu propia muerte Tu propia muerte, tu propia muerte, tu propia muerte Mírate, escúchate, que te ha pasado a ti Mírate, escúchate, que te ha pasado a ti